Muy buenas noches amigos de YouTube, soy Luis Dávila y hoy estoy revisando pues los datos verdad que habíamos revisado anteriormente de Houston, Texas. Ahorita estoy calculando cuánto es lo que se puede ahorrar considerando un salario medio y un costo de vida pues relacionado al costo de vida que llevo yo verdad. De acuerdo con los datos que estoy revisando aquí me sale con que hay un ahorro mínimo de 40 mil pesos verdad, 40 mil pesos mexicanos que puede llegar hasta los 80 mil pesos como lo había estimado anteriormente. Tomando en cuenta por ejemplo, aquí tengo los datos, estoy viendo la página web de Numbeo, me parece que el costo de vida ahí por mes sería de 43 mil pesos, 438 pesos de acuerdo pues con mi estilo de vida verdad. Mínimo, mi mínimo estilo de vida. Si revisamos el salario medio que hay ahí en Houston, Texas nos encontraríamos, aquí sale también Numbeo, con 5,539 dólares americanos, 5,539 dólares americanos multiplicados por 20 pesos con 50 centavos nos darían, déjame revisar, 5,539 por 20,50 serían 113 mil pesos, 113 mil 549 pesos verdad. Posteriormente ya revisamos estos datos, este, otra vez nuevamente comparándolo en pesos, mensualmente yo estaría gastando 43 mil 438 pesos, estaría viendo una utilidad mínima, máxima más bien este, teniendo en cuenta que un estilo de vida un poco ajustado porque no estaría tomando Uber diariamente verdad. Este, que se supone que según los videos que he visto, ahí este, cerca de Houston, pues es muy importante no, tener un carro, o entonces este, quitando el Uber que parece ser que es importante, pero pues supongamos que me encuentro un trabajo ahí cerca de mi casa, estaría ahorrando 70 mil 111 pesos verdad. Entonces estos 70 mil 111 pesos, pues al año ustedes estarían haciendo una locura, estaríamos hablando por ejemplo de, a ver vamos a revisarlo, son 12 meses, 841 mil 338 pesos, con eso fácilmente de contado uno se puede comprar una casa verdad, en pues lugares más o menos aquí en México. Eh, interesante, muy interesante, estamos hablando de la tercera ciudad, según este, la información que tenemos aquí en Unveo, este, las otras dos ciudades dudo mucho, bueno las tres, la cuarta más bien, porque la tercera es otra ciudad de India, dudo mucho que realmente en India haya esa, este, esa situación que, de la que hablan aquí en Unveo, pero bueno, este, estamos hablando de una ciudad creíble verdad. Eh, me falta revisar otros lugares, puede ser que por monto haya, una diferencia, verdad, ahorita por ejemplo, esto salió muy bien, este, el costo de vida, esto es por, por cuánto porcentaje de, se puede ahorrar, no, cuánto porcentaje se puede ahorrar del sueldo, eh, bueno, considerando el sueldo, el sueldo, el sueldo medio, verdad, este, habría que revisar, eh, cuál sería, este, a nivel mundial, cuál es el lugar donde se puede generar un monto, el monto, este, más grande de ahorro, verdad, a nivel mundial, eso ya sería otra investigación muy distinta, pero pues, aún así esto nos está dando una idea, no, de cómo se puede ganar en una ciudad rica, eh, revisé los, este, los datos de Houston, una ciudad con una tasa de desempleo del cinco por ciento, imagínense, o sea, para una ciudad de ocho millones de habitantes, dos veces, la, el, las habitantes de la ciudad de México, tener una tasa de desempleo del cinco por ciento, pues, es bastante generosa, verdad, eh, una tasa de desempleo relativamente parecida a la de Chihuahua que tenemos actualmente, entonces, eh, en Chihuahua, por ejemplo, la gente acostumbra a cambiar de trabajo como de calcetines, entonces, este, cada, cada, cada semana, cada dos semanas, este, uno, en dos semanas, uno ya tiene trabajo, verdad, entonces, eh, es lo mismo aquí, claro, hay que ser legal, verdad, hay que ir con papeles, pero es muy interesante, muy interesante esta información, hay que revisar otras ciudades, tampoco me estoy casando con esta ciudad, y hay que ver, este, por monto, no, la información por monto, esto sería todo por el momento, amigos, que tengan excelente noche. Gracias. Gracias.